¡Hola y bienvenidos fans de la VIA Games! Estamos aquí en Bionic Comando, otra vez un día más, en esta serie llena de bugs y complicada. Las zonas rojas parece ser que son como neutrales o como que les da igual todo, lo que me pase a mí. Sala de retos. Ya ves que no me interesan nada los retos, tú. La sala roja parece eso, que te darán un objeto o algo importante. Bueno, entonces eso limita un montón la cantidad de niveles que hay. Y voy a morir. Claramente. ¿Hola? ¿Really? ¿Cómo llegan aquí los soldados que no tienen un brazo? Mecánico, digo. Vale, este es el objeto ese, ¿no? Chip transmisor verde. O sea, el objeto que tenía que encontrar para... A ver, a ver las drogas. Las drogas es una vida, que siempre está ahí como oculta, ¿no? Ya está. ¡Jope! Pues nada. No, no, no. Pero si me da igual, si hay ganarla para perderla... ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Ya dónde puedo entrar? En el... El chip matemática es última en la zona 2, 3 y 6. Perfecto. Sé que es aburrido tener que usar estos chips, pero mantén el contacto... Vale. Vale, no me quiero encontrar con... ¡No! Quería evitarlos a toda costa. ¡Guau! ¡Qué guay! Ha cambiado el mapa, ¿eh? ¡Qué original al... ¡Au! 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 ¡Ja, ja! Ya está. Solo tienes que llegar y destruir el... Trasto ese. A ver, zona 2. Estamos en la 5. Pues zona 2. Hoy haremos si toca la 2 y la 3. Parece que sí que puedes hacerlo por orden si... Si coges primero todo lo rojo. Me han dado el... 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 El bazooka, pero no he visto necesidad de... Anda, mira, un 2. ¡Oh, shit! ¿Qué hablas? ¿Pegote de cieno? A lo mejor no. ¡Oh, shit! Tú eres muy grande. A ver, ¿cómo te aniquilo? ¿Solo me empujas? ¿En serio? Pues te tiro una granada. Ah, vale. ¡Oh, shit! ¡Uy, se ha hecho pequeñito! Droid de minitanque. ¡Y yo! Solo hay que meterle, hostia. Ya está. No lo puedo decir tanto. ¡Guau! ¡Qué complejo! ¡Guau! ¡Eh! ¡Eh! Este, aquí estamos. Ah, me he pasado el juego súper rápido. En dos episodios. No, 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 no. No tiene pinta de largo, tú. O sea. A ver, son mini niveles. Es que quería algo del estilo Spice a Million, ¿eh? Tampoco... Informe de hacer a Fabricator. Rápido, soldado. A soldado de Fabricator. Para darme al fuego convencional. No le dan ni un racuño. Pues sus brazos son muy sensibles. Pero se os da como alfaño fácilmente. Recibir un contragolpe. Vale, pues ya está. Hay que destruirlo con un... La batería se agota. Vale, 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 vale. Vale. O sea, que el... Vale, o sea, el... Que, que... Bueno, es que... ¿Qué más da si la mecánica la voy a entender en cuanto la vea? Pero bueno. Que sí. Que hay un... No, vale. Ostras, ¿y ahora qué? Ah, vale, ya lo entiendo. Es que se ve como súper pronto, ¿no? Ah, vale, ya está. Ya está. ¿Para qué quieres el bazooka? Si es que ya está. El revólver está rotísimo. O sea, aprendo a ponerme no lo pondré. Pero bueno. Que tampoco... Hay que volverse el auto. Ah, ¿es esta zona ya? Ah, no. Es así con una exclamación. Oh, sí. ¿Qué hablas? Un granadero. Un experto en bombas. Un bombero. Técnicamente era eso, ¿no? Un bombero venía de bomba. No me acuerdo. Me han dado una vida. Para mí. ¿Por aquí abajo hay que ir? Ah, no. No era por aquí abajo. Yo qué sé, tú. Gracias. Oh, sí. No es por aquí. Eh, es ahí. Es aquí. ¿No? Vamos a ver que haya más de uno. A lo mejor hay más de uno, pero... niveles extra. Un intruso en la fábrica. Vale, ese es el fabricator. Ese que ha dicho. Vale, hay que esperar a que... A que el tío este... Oh, sí. ¿Qué hace? Ah, me ha enganchado. Ah, vale. Puedo contraatacar. Vale, qué fácil. Vale. Vale. Si le doy bien. ¿Cómo le doy? Uy, no sé cómo darle. Pero que se recargan solas. ¿Cómo le doy? Si tú acercas el... Ya, pero... ¿Y qué? Eso no me sirve. O sea, no me sirve. Jope. Mierda. Pero ¿a qué me agarro? No puedo agarrar a nada. ¿Y si me quedo aquí? No, me suelto. Pero que... ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo me agarro a él? Jope, a ver. Si no soy tan imbécil. A ver. Ahora. Ya está, tú. Qué fácil. Hay que ir de un lado a otro. Ya está. Hala. Hasta luego. Mando una escopeta. A ver si la quiero. Esa sí que me la voy a poner. Tú, tío. Una escopeta. Eso, eso es tela. ¿Cómo me la pongo, tío? Una Hagelbecker. Vale. ¿Cómo? No, 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 no. No quería entrar ahí. No, no quería. A ver. Hay opciones. No. ¿Hay datos? Equipamiento. No, pero yo no quiero un revólver. Tampoco quiero granadas. Tiene que ser aquí, ¿verdad? Equipamiento. Cambio de armas con I y O. Vale, qué tonto soy. Sí. Vamos al menú y después ya vamos a la zona. Vale, con I y O cambio de armas. Vale. Zona 3. A ver. Quiero mi escopeta, tú. Vale, a ver. Esta es la escopeta. Esto no es un cohete. Este es el de láser ese. Y este es el revólver. Vale, vamos un poco con la escopeta. Esto sirve. ¿Esto qué es? Yo pensé que sería para eso, pero no... Oh, vale, muerto. Cómo no. ¿Esto para qué es? ¿What the fuck? ¿Qué es? ¡Eh, hola! Arena Moediza dice ahí. Ya no, ya. Pero ¿me explica alguien cómo narices paso por aquí? Porque se ve como un garfio, ¿no? Esto es como un garfio. No me deja agarrarlo. Y nada, por el estilo. No lo entiendo. A lo mejor no se puede ir a esta zona, no sé. No lo sé. Decía que sí, ¿no? La 3 también era de las que se podía. Vamos a ir a esta. ¿Qué más da? Sí, total. Los muelles. ¿No? ¡Eh, no! Pero aquí dice otra cosa. Aquí dice este arma. Vale. Entonces no tenía... Me falta un arma. Vale. Eso peta, ¿verdad? Hombre, tampoco es lo más complicado del mundo. Bueno. Quizá... ¡Buah, tío! Las copetas que a muy corta distancia, ¿eh? Como me acostumbro a cambiar de arma tan rápido. ¡Oh, mierda! Pero lo tonto soy. Una muerte más y empiezo desde el principio. Ah, es gracioso. ¿Por qué? El lanzacrotes tiene que estar bien seguro. Pero... Mata al lado... O sea, te mata también. Tío, nada con una buena escopeta. Nada con una buena escopeta. Era un día lluvioso. ¡Oh, vaya mierda! Me voy a caer al agua muchas veces, ¿verdad? Reiniciamos. Bien. Ok, vamos para allá. Hacer dos zonas al menos, tío. Que si no... Es que no... Es que es inútil. Es que es infinito este juego. Ah, ese es. En teoría el láser de iones este también era efectivo contra robots, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Ahora no. Tampoco... Tiene que ser seguido, ¿verdad? Que al final el revuelve es lo mejor y hago, ¿eh? Que se iba a soportar. Jope. Y... Ah, bien, bueno, bien. Esto hace más daño contra robots. Brutal. ¡Ojo! No, me quiero caer. ¡Oh, no! Voy a morir, ¿verdad? ¡Venga, hombre! ¿Pero entonces cómo pasa si te caes ahí? Ya está, reinicio, ¿verdad? ¡Joder, macho, qué rollo, tú! ¡Qué rollo de nivel! ¡Qué bien! Ah, ya está. Ahí arriba. No, 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 no. ¿Por qué saltas cuando no quiero que saltes? ¡Tú! ¡Tú! ¡De verdad! ¡Tonto se pone a veces! ¡Ah! Me ha cambiado de arma tú. Me ha... Debe mucho miedo. Esto es un insta kill como me de Esto es devastador Pero en caso de que le des de cerca Vale, no he muerto Información Mueva Transporte Interformación Aniquilado perro Vale, no está solo Vale Y esto lo de siempre, a ver ¿Podemos ir a dos sitios? No, solo a uno Ahí, ahí Ahí y ahí Ya está Vale O sea, ahora están Ensamblando un robot o algo Oh, vale Hay que salir por aquí Por otra zona ¿No? Sí Oh, shit Oh, shit Oh, shit Qué asco Tú de nivel El peor O sea, a estas alturas tendría que haber aprendido a Agarrarme bien a los sitios, tú Venga Venga ya, pero que no me mientas, tú Pero que es esa basura Pero que es esa basura Sí, claro Si me demoré al principio O sea, si al principio ya empiezo a morir No fastidies Venga ya Venga ya Venga ya Pero que puta mierda, tú No A ver A ver Cómo no Esa me la tenía que llevar No Es que si esto lo fallas, estás muerto, pues no puedes salir de ahí No, ¿ves? Pero venga, tío Pero ¿Pero cómo? Es que es que es absurdo Tres... Tienes tres intentos Tres muertes por zona Es que es muy absurdo esto, eh Al final te lo aprendes, ¿no? Pero aún así, tú Pero ve... Pero, pero, pero eso ha sido tan gratuito Porque no le ha dado la gana apuntar hacia arriba Es que en serio Parece que exagere, pero no El control es muy malo Ahora me he equivocado de botón Bien, vale, bien Pero, tío No sé En serio, de verdad Me ha quedado una vida, eh Esto es igual Esto es igual Esto es igual Esto es igual ¿Por qué no le has dado? ¿Qué hora es? Vale, no se me puede hacer muy tarde Me tengo que ir Vale Vale No me interesa No me interesa Falso 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 Lo voy a intentar Me voy a intentar toda la vida que se hace falta Luego recorto No sé No, no, me lo voy a pasar Hombre, no No Con paciencia de saliva El elefante y la hormiga Es que luego juego juego de puzzle Y me frustro un montón Y la No tengo razón Porque Es difícil Pero, tío No sé Me cabré enseguida con estas cosas Así que mientras no vea algo totalmente injusto Que ya lo he visto Mierda Mierda Vale, no, no era eso lo que quería hacer Vale, de momento no he muerto Vale Vale, tengo tres intentos Otra vez esto Ahí, 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 ahí Y ahí Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Ya está Ya está Verás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apunta hacia la diagonal ahora si está dándole hacia arriba? Ahora sí Tierra firme, por favor A ver A ver ¿No es por aquí? A ver, sí ¿Esto hace daño? Ah, no, se lo empuja ¡No! Me ha caído un intento No, 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 yo lo voy a hacer Me va a pasar Hombre, que no Por tu puta madre, yo me lo paso Tú lo que quieras Tú lo que quieras, colega Ja, ja, ja No puede ser tan difícil, yo me lo paso En fin Es que como el control es tan malo Cuando pierdes el control O sea, cuando pierdes completamente el control del Del personaje Por aquí o por allí Que me da igual que me hagáis un poco de daño, tío Si me voy a curar Si llego, me curo Pero la cosa es llegar ¿Ves? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? No puedo hacer nada ¿Me tengo que suicidar? Si es que ahora no puedo hacer nada, tú Porque estás en ese agujero Pues no sé por qué Venga, hombre Ahora Dispara donde quiere el brazo ese, tío Me parece que exagere Pero el control es horriblemente malo Dispara donde quiere el brazo Horrible Eso es que así O sea, no sé por qué Ese agujero no... No estoy conseguiendo entender porque está ahí, ¿eh? Supongo que para insultarte va a llamarte imbécil ¿Habéis falta que hable con esta gente o puedo pasar completamente? Es que sería un gran favor, tú. Vámonos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha agarrado? ¡Es que no se agarra! ¡Es que no se agarra a veces! ¡En ese salto, tú! ¿Por qué? ¡Es que no se agarra! ¡Es que no se agarra! ¿Por qué no les haces los cojones, tú? ¡Y me ha hecho vida! ¡Me ha hecho daño! Pues lo estoy haciendo... Porque ya estoy cansado y lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo rápido y mal. Y da igual lo que me relaje, porque me vas a ir rápido y mal. Toma, ya. Para ti. Ah, bien. Te has esquivado este con un cohetillo de mierda. Aún no he muerto ni una vez, ¿verdad? Ahora, ahora moriré. Tranquilo. Otra vez. Madre mía. Estará difícil, ¿eh? Paso a hablar con mi comandante. A ver. Error. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Mierda, no! ¿Por qué no llega? No me cuentes historia, eso llegaba, ¿eh? Eso llegaba, ¿eh? Es ahí. ¡Uf! Madre mía, tú. No. No me estoy pasando mal. ¡Pero venga, hombre! 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 No me cuentes historias, tú. Yo lo que tengo... Hasta aquí llego, ¿y aquí qué? Mo Dauro. vale vale si, uno menos no, que miedo venga, esta es una cuenta de rollos no, 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 no que miedo, cada vez que pasa eso no, 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 no Vale, no puedo subir, no. Joder, macho. Cuantas veces he muerto, creo que una solo. Cuantas veces he muerto. No, 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 no. No puede ser. Madre mía, tu. Madre mía, tu. No gano pa' sustos. Madre mía, tu. Pero como subo a esa zona, tu. O sea, intuyo como, pero no puedo hacerlo. No se porque era, verdad? Pues parece que me esté bastante... No puede ser, no puede ser, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Oh shit, vale, parece que no te puedes caer. Como que seas tan imbécil como yo. No sé que te quedas por ahí, parece que no te puedes caer. Madre mía, tío. En qué momento, dije yo, este juego es una buena idea. Para sustituir a Spice a Million. Esta es mi zona de frustración, eh. Madre mía, llevo un montón de tiempo en este vídeo. Pero bueno. Esto puedo agarrarlo, o no? No, ¿por qué? ¿Por qué? No puede ser. ¿Pero por qué no? ¿Por qué hace el imbécil? Pero si no me quiero soltar. O sea, ahí no le estoy dando para soltarse, eh. O sea, el botón de soltarse es hacia arriba, creo. O hacia abajo, o algo así. Si estos barridos quitarán vida, ya está. Se acabó el juego, eh. Pero, pero no le estoy dando a ese. O sea, estoy dando a... Le estaba dando solo a estirar. O sea, este. Al gancho también te recoges. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Bueno. Bueno. Vale. 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 Vip, vip, vip. Vip. Vale, 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 el plato me da reserva esas acciones. A ver, ¿cómo hacemos esto? Bien, he subido. Oh, sí. ¿Lo de siempre? ¿Otra vez? Por favor, que sea otra vez lo mismo, eh. Por favor. Y au. Se acabó. Que juego más fácil, tú. De verdad. Voy a tener que jugar otro porque... Ah, mira, garra de potencia. Esto es la... Lo del nivel anterior. Pues ya está. Ah, voy a tomar por culo. Ah, voy a tener que jugar otro juego. Este es muy fácil. Caray, mejor de su brazo biónico. Parece que ahora consigo un mejor agarre. Puede agarrar a los soldados enemigos y usarlos como escudos. Bueno, estén tus amigos, estén tus enemigos... ¡Hala! Un soldado a dos. Y hasta la puta que parió. Hasta la próxima. Solo hay 12 niveles, ¿no? Pero los otros parecen como... Zona de algo, no sé. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!